Comentamos que las proyecciones de crecimiento económico para El Salvador muestran mejoras de acuerdo al Cepal. Sin embargo, amenazas como la inflación persisten y las revisiones financieras podrían cambiar. Entre un 1.6 al 2% son las proyecciones de crecimiento para El Salvador durante este año, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. A estas proyecciones también se suman las del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes prevén un 2.4% y hasta un 3% en la mejora económica salvadoreña. Según la Cepal, Centroamérica crecerá económicamente un 3.1%, siendo Panamá el país de la región que mejor se perfila, con una tasa de crecimiento de 4.6%. Sin embargo, la misma agencia advirtió que estas proyecciones se mantienen en sobra, ya que los factores internacionales influirán de manera directa, como el precio de los combustibles y las restricciones sobre el consumo privado. Además, expuso la crisis bancaria que atraviesa Estados Unidos y Europa como un ejemplo claro de los efectos negativos que ha generado la inflación y las secuelas por la pandemia del COVID-19. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.